Hey que onda y como estan pues se les traigo lo que van a hacer este juego que se llama ZOMBIAJE 2 en su versión modificada y para que vean ya desde un principio pueden tener dinero y billetes pues infinitamente vamos a darle aquí y vamos a darle cancelar y nos vamos a recondrase la compra y como pueden ver podemos mejorar todo al máximo sin ningún problema podemos comprar la arma mascaras que yo ya las compre igual podemos desbloquearlas y mejorarlas sin ningún problema como ustedes observan esta todo el full vamos a darle aquí ya y como pueden observar esta hackeado en su versión APK modificado sin ningún problema vamos a nada mas mostrarle y tambien tiene una cierta variedad que es munición infinita como pueden ver me dice 99 puedo estar todo el dia asi o que cae un zombie o que cae otro pues simplemente lo matamos sin ningún problema o ahi vienen dos o que pena como pueden observar es muy facil la verdad y pues de eso se trata lo que van a hacer el juego y que seria mejor porque el zombieaje pues obviamente seria el 3 asi que tambien se los traigo en este video y pues tambien les traigo el 3 como observan ustedes vamos a darle aqui a cerrar en su version modificada igualmente todos los links estaran aca abajo en la descripcion en este juego simplemente lo que vendra es la misma tematica pero como les digo en este juego es mas el billete como aca nos dice que nos falta dinero pues simplemente le damos ok como pueden ver nuestro dinero igual le vamos a entrenar que nos falta dinero no hay problema y estará totalmente listo vamos a mejorarlo al nivel maximo para que ustedes puedan apreciar de que mas o menos trata de que si sirve como pueden observar ya esta mejorado el full pero pues aun lo podemos entrenar aunque a pesar de que ya tiene todas las estrellas y como pueden observar pues sirve de verdad igual con las armas podemos desbloquear lo que nosotros queramos si no tienen el rango no hay problema vamos a darle a mejorar igual aca sin ningun problema como pueden observar y pues para que vean que los mods sirve y lo unico que tienen que hacer es irse a los links de la descripcion que estaran aca abajo y simplemente se lo instalaran son en apk los dejare por separados para que ustedes lo descarguen y una vez ya instalados simplemente se lo descarguen y lo instalan sin ningun problema asi que eso seria todo amigos este a los lados estaria poniendo aca en la google play para que vean que son gratis las imagenes de los dos del 2 y del 3 los pondre aca abajo en el video para que ustedes sepan mas o menos que es pues es gratis y esta adicional en la google play para que ustedes lo descarguen sin ningun problema y pues como son la ultima version no me va a pedir actualizar asi que pues no hay problema eso seria todo amigos espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a este canal que de atras ya esta creciendo gracias a ustedes que me dan mucho apoyo para seguir subiendo estos tipos de video y pues en serio muchas gracias y nos veremos pronto ya está y Gracias por ver el video.